no sé este chofer como hace yo me imagino que se pierda pero tiene que tiene la computadora con el gps y una mujer bailando al lado no me voy a ingresar lo que tiene ahí yo no sé si se pierde vuelva a chocar pero él él vino para acá parece que me escucho que yo me rey pero eso es lo que tiene el gps se fue para el carajo a no salir para salir otra cógelo y no es fácil